Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Subiste? Subí al cielo, muy alto. Mucho calor. Y mucha luz. Primero oscuridad y luego ya encontré la luz. Como que pude respirar. Ya pude respirar. Ampliamente. Ampliamente. ¿Y el dolor? Pero una cosa muy hermosa, muy bonita. Muy hermosa. Bonita. Sentí como que estuve en la presencia de Dios. Pero una cosa sobrenatural no se la puedo explicar. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Así es, Señor. Lejeciendo al lado de la espalda, Celeste. ¿Será que todo al lado de la espalda? ¿Sí? Todo. Gracias, mamá. Dios te ama mucho. Dios te ama. Porque eres hija. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre. Amén. Libro el lamento. Sí. Gracias, Señor. Porque yo sé que Rosy es una mujer tuya, Señor. La sube hasta el cielo, muy alto. Sube al cielo. Muy alto. Muy alto. El bebé. ¿Cómo? Allá. ¿Cómo? Sube hasta el cielo. Sube hasta el cielo. El edén. ¿El bebé? El edén, dice. Hasta el edén. ¿Lo vio? No la oye. ¿Qué pasó? Tengo mucho que otra mamá. Estamos aquí para hacer el servicio de Jesucristo. Tengo mucho que otra mamá. 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 Tengo mucho que otra mamá.